Ante el incremento de los delitos de alto impacto en Chalchicomula de Sesma, el Gobierno de Puebla tomó el control de la seguridad del municipio. De enero a mayo de 2018 se reportaron 234 denuncias por hechos delictivos como homicidios, robo de hidrocarburo y delincuencia organizada. El Gobierno del Estado, con el respaldo del Gobierno Federal, han considerado que se ha provocado una situación excepcional que pone en riesgo la seguridad de la población de Chalchicomula de Sesma. Se asume el mando de la seguridad pública municipal del municipio de Chalchicomula de Sesma a través del director de la Policía Estatal Preventiva, a quien se ha nombrado delegado. Tras el operativo desplegado la mañana del jueves entre el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, 36 policías, entre ellos un director, fueron trasladados al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, donde se verificará su situación. Se detuvo a Ignacio N., quien contaba con orden de aprehensión y fungía como supervisor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chalchicomula, un cargo inexistente dentro del organigrama de la corporación. Además contaba con portación ilegal de arma de fuego y una credencial que se presume apócrifa. El sujeto ya fue trasladado a la Fiscalía General del Estado. La credencial es apócrifa, dos, no corresponde el tipo de armamento, un calibre 5.56, no está autorizado para las fuerzas de seguridad pública y luego portaba una Pietro Vereta. Entonces son parte de las irregularidades que se encontraron el día de hoy y en eso estamos trabajando. Y precisamente los policías que se fueron a las pruebas de control y confianza es para verificar si algunos de ellos están relacionados con los hechos delictos que se han dado en la zona. El gobierno de Puebla se hará cargo de la seguridad de Chalchicomula de Sesma, el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de los habitantes. Este será un esquema que se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.